¿Cómo crear una canción sin saber la escala, el acorde, el tiempo y el ritmo con una sola voz grabada y enviada por WhatsApp? ¡Ojo! El cantante no sabe de teoría. Una vez elegidas las mejores partes, pues procederemos a afinar y cuantizar. Antes de proceder a una afinación, deberemos reconocer las notas que canta el cantante. Aunque no sean notas muy bien definidas, deberemos de realizar una aproximación a la nota central. Y de acuerdo a las notas que encontremos, formaremos la escala. Y la escala la encontramos gracias a nuestras clases de teoría musical. Una vez encontrada la escala y afinada la voz, nos quedará este resultado. Gracias a la teoría musical. Algo más. Antes de realizar el arreglo, debemos saber qué acordes forman las notas que canta. Por último, después de haber encontrado los acordes, buscaremos el tiempo. Y de acuerdo al tiempo, encontraremos el ritmo de la canción. Ahora sí, después de haber definido los acordes, la escala, el tiempo y el ritmo, podemos proceder a formar y realizar el arreglo de la canción. Para realizar el arreglo, deberemos juntar varios sonidos o instrumentos. Luego de haber finalizado el arreglo, pasaremos a la mezcla, en la cual se buscará un equilibrio frecuencial. Por fin, el último proceso de una canción, la cual se llama Masterización. Aquí se busca darle el volumen final. ¡Gracias! Una noche de alcohol, exceso sin control, lo que necesito pa' olvidar tu amor. Una noche de felicidad, con par de panas y un rojo. El truco y vacilón, lo que necesito pa' olvidar tu amor.